y una persona manual que tuvimos el placer de conversar en esa serie mundial fue con el big papi un hombre que después de tener una magistral carrera profesional como bateador destinado de los medias rojas de boston pasa a través del micrófono un david un david ortiz que junto con álex rodríguez yo creo que son el mejor dúo de analistas que tienen la post temporada de las grandes ligas en estos momentos ellos trabajan en cadenas independientes ellos hacen trabajo colaborados también porque no es que son exclusivos pero la dinámica que tienen tanto aviorti como álex rodríguez alex rodríguez que es un un hombre bastante inteligente muy elocuente y entonces la parte de david ortiz no es como que la parte chercha y ya la violencia y señores todos sus comentarios y o análisis han sido acertados hasta el momento con un hombre que es un experto en la materia habla muy bien independientemente de que hable de manera coloquial y yo creo que el david ortiz tiene tanto carisma que sobresale de lo que fue su carrera de como voybolista ahora a su carrera como analista deportivo definitivamente y el big papi no solamente es excelente señores en las transmisiones sino que hablan inglés perfecto entonces hablar un inglés tan fluido también tan entendible ha hecho una mancuerda espectacular no solamente como alex rodríguez sino con fran tomás otros compañeros de transmisión de post temporada de series mundiales entonces esa serie mundial histórica de hecho en esa serie mundial no creo que fue un poquito más adelante conocí a jay ló fue 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 en el 19 que conocí a jay ló sí o sea en esa serie mundial fue una noche que se lo vacila porque va a todas y es cortada y paseada por todo el estadio con una escorta con alex y alex prendido déjame decirte que cuando ellos están haciendo sus análisis después de los partidos en el terreno de juego ella está sentada en una silla mirándolo tranquilamente frente al escenario que se monta en el terreno de juego cada noche y se dan sus series mundiales de ahí a ir en un parco presidencial bueno pues nosotros comenzamos con el big papi así que vamos a escuchar amigos televidentes deportes adelaida.com davi ortiz aria baby tremendo show que está apuntando ustedes en esa transmisión como te siente de comentar y no sabe que una realidad en el flojo no le gusta tú sabes uno está hablando lo que no sabe y ha sido una serie mundial muy intensa así que estamos pasando bien eso te va a preguntar tú como atleta cómo define esta serie mundial bueno tú sabes que ahora está viendo lo que ha sido la temporada regular de ambos equipos y fue un equipo que ganaron sobre 100 nuevos cada uno tuvieron tanta ofensiva como picheo buena defensa y se está dando a notar eso ahora aquí en la serie mundial así que yo entiendo que hoy va a ganar mejor el show tan lindo que están haciendo tú y alex se lo planifica acá hasta o eso sale espontáneo no, tú sabes que nosotros los dominicanos no inventamos las cosas, tú sabes que nosotros le damos así pero ha sido una química muy buena y la gente de Fox está muy contento con eso incluso hoy me estaba preguntando que yo lo que vamos a hacer lleveme el paso que tengo que dedicarle tiempo a otra cosa también eso te iba a preguntar, ¿se ve David como comentarista para siempre o lo ha disfrutado? vamos a ver, esto va a ser algo espontáneo porque tengo mucha mucha vida futura, tengo muchos planes, estoy en el proceso de muchas cosas entonces vamos a ver cómo estoy de tiempo finalmente David, ¿quién es tu torneo de gol? claro, claro, vamos para allá ahora, voy para el domingo el mes que viene bueno el mes que viene no, este mes, ya mediados finales porque ya estamos el 30 de noviembre al 3, o sea que viene siendo tu primera semana de diciembre, primer fin de semana muchísimas gracias David, un saludo a toda esa fanática dominicana a través de deportesadelayda.com un saludo a mi gente allá, nos vemos pronto por allá, ya saben que yo siempre cojo concha mitad de eta para allá, estamos muy bien dominicanos aquí en el show Alex me quiere salir de que con unos trucos de plata, me digo papá, tú no eres de ahí, te vas de tranquilo, te vas de tu fantameo pero estamos bien, te estamos pasando bien y nos vamos por allá pronto, bendiciones muchísimas gracias David, gracias amor señores de esta manera tuvimos un programa súper completo en el día de hoy deseándole a todos ustedes que sigan descansando en casita, quédate en casa la vida hay que cuidarla, vamos a cuidarnos todos, vamos a protegernos, vamos a respetar el toque de queda y a mantenerlo en casa sobre todo, hay mucha gente que lo está tomando a la ligera ya hay más de 5000 infectados en la República Dominicana porque señores no se está respetando el toque de queda simplemente el dominicano cree que le están dando permiso para salir de 6 de la mañana a 5 de la tarde porque ya lo están más o menos respetando el toque de queda después de las 5 de la tarde pero de 6 a 5 no es que usted puede salir, es que si usted tiene que hacer algo necesario lo haga pero no es que le están diciendo salga obligatoriamente de 6 de la mañana a 5 de la tarde bueno, pero nadie lo entiende nosotros por esta noche nos despedimos es invitarle a que vean nuestra página web deportesadelayda.com excelente resto de la noche para todos ustedes y adiós um Gracias por ver el video.